Hola, gracias por estar en un nuevo video. Este es un unboxing muy diferente porque simplemente te voy a mostrar la nueva cámara que vamos a estar utilizando en el canal. No soy un experto en cámaras, así que no esperes absolutamente toda la información con respecto a todo lo que pueda hacer esta cámara. Pero bueno, si algo quieres ver de ella, pues vamos a comenzar. Ok, se trata de la Sony FX3, que forma parte ya de la línea de cine de este fabricante. La verdad es que es una cámara que ya podríamos considerar de nivel profesional, así que vamos a ver cómo la vamos sacando. Vamos a encontrar aquí todo tipo de documentación al respecto de ella. Incluso también seguramente que nos va a dar acceso a cierto software especializado. Al respecto de esta cámara, aquí está el acceso también a su tienda, donde tenemos todo tipo de lentes y bueno, todo. A ver qué viene por aquí, déjame ir descubriéndolo. Tenemos uno de los cables, es desde USB hacia USB-C, probablemente para cargar la cámara o para transferir toda su información. Y uno de los puntos atractivos de esta cámara, porque va enfocada a video, es este como maneral que trae para colocar la cámara y poder precisamente sostenerla desde arriba. Además de que al mismo tiempo es una interfaz de audio, como te das cuenta, aquí vienen todos los controles que puede llegar a tener. Puedes conectarle micrófonos Phantom, aquí tienes el control de ganancia o si quieres que se ajuste automáticamente. Incluso tiene para cortar los graves. Así que de verdad es una mezcladora de audio considerablemente buena. También podrías apagarla si es que prefieres utilizar otro tipo de audio. Y este switch trae como que un bloqueo para que no se mueva por accidente. Entonces me parece muy bien. Aquí también trae un selector de entradas. Si es que quieres solo la entrada del canal 1, 1 y 2 o la entrada 3. Y fíjate, trae conectores XLR aquí ya disponibles para que le conectes los micrófonos. O también aquí puedes colocar el micrófono Shotgun. Me parece que le llaman a ese estilo. La verdad te repito, no soy un experto en esto. Y bueno, aquí simplemente es para asegurarse hacia la cámara. Entonces esta es una de las herramientas con las que cuenta. De hecho hay una edición más económica que es la FX30. Que viene sin este accesorio precisamente para reducir el costo. Entre otras recortes que le hacen. Ahora, ¿qué más viene por aquí? Vamos a ver. Tenemos esta que es como una calza nada más para la parte superior. Y aquí encontraremos ahora sí la cámara. Vamos a sacarla. Y fíjate. ¡Wow! Está muy, muy interesante. Bastante grande en esta parte sobre todo. Recuerda que esta es una cámara que normalmente vamos a sostener con el maneral que se ajusta en esta parte. Entonces no es tan común sostenerla así. Aunque también lo puedes hacer. La verdad es que ahí ya depende del usuario. Tres botones personalizables. Un control también para el zoom. En caso de que tengas un lente compatible precisamente con el control digital del zoom. Tenemos aquí su botón grande para iniciar la grabación. Ya que es una cámara que se especializa en la grabación de video. Aunque también puede tomar fotos sin ningún tipo de problema. Lo que más me gustó de esta cámara es que viene aquí con ventilación. Así que gracias a esto vas a poder grabar prácticamente por tiempo ilimitado. Hasta donde te aguante la tarjeta. Sin la necesidad de estar apagándola porque ya se calentó o algo así. La pantalla evidentemente que será abatible en esta dirección y en estos lados. Y bueno aquí también tenemos los controles enfocados a video. Ya que como te digo no es una cámara para fotografía. Aunque si lo puede hacer. Y te das cuenta también porque viene con una salida grande de HDMI. No micro HDMI. Así que es otra de las cosas que agradezco muchísimo. Tenemos otro botón para iniciar la grabación aquí. Aunque también lo puedes remapear para otra acción que tú elijas. Y bueno es una cámara full frame con la montura E de Sony. Viene con un LED aquí para indicarte cuando la cámara está grabando. Otro LED en la parte de aquí atrás. Y también la pantalla te indica. Así que es casi casi imposible que estés hablando como loco. Sin darte cuenta que la cámara no estaba grabando. Por aquí viene con NFC para conectarte rápido a tu celular. Y poder transferir todo tipo de archivos. Y ya que hablamos de archivos. Pues también debes saber que viene con estas dos bandejas para las tarjetas. En las dos podrías poner una SD. O también podrías poner las tarjetas CFexpress tipo A. Que son todavía más veloces por parte de Sony. De hecho si quieres grabar con la más alta calidad. Si vas a necesitar estas tarjetas de Sony. Pero realmente es una cámara que tiene muy buenas capacidades. Por ejemplo llega a 4K con 120 fotogramas por segundo. Una belleza completa. Y bueno vamos a ver por aquí que otra cosa viene. Viene ya con su cargador de batería. Esto también es importante mencionarlo. Ya que si te compras otra batería simplemente la pones. No necesitas cargarla directamente en la cámara. Aunque también la podrías utilizar conectada a la corriente. En caso de ser necesario. Y bueno finalmente viene aquí con su cable. Para conectar precisamente este cargador. Y ya la verdad es que no veo la batería por aquí. Y me estoy asustando. Ojalá que ya la traiga puesta. Vamos a abrir aquí. No, no trae batería. Vaya mala sorpresa la que me acabo de llevar. Porque entonces no la voy a poder encender. Bueno parece que venía un poco escondida. Pero si viene. Nos llevamos una... Un susto que da gusto. Bueno aquí viene con un adaptador también para otra región. Y ahora si la batería. El modelo de la batería es NP-FZ100. Ok vamos a colocarle la batería. Y en este caso le voy a conectar un lente Sigma de 56 milímetros. Vamos a ponerlo. Y ya está. La verdad es que la cámara sí queda bastante pesada. Pero al mismo tiempo se siente como que muy sólida. Aquí tenemos su switch de encendido. Vamos a ver qué es lo que nos va diciendo. Y bien ya tenemos la cámara encendida. En este caso el lente pues evidentemente que le queda corto digamos. Para todas las capacidades que tiene esta cámara. Pero simplemente nos ayuda a dar un breve vistazo por aquí. Como te das cuenta también la interfaz es muy distinta. A lo que vemos en otras cámaras de Sony. Aquí tenemos el menú de opciones. Lo que más se utilizará será video. Y lo que te decía es que puedes grabar en este formato específicamente. Para llegar hasta 120 fotogramas por segundo en 4K. Increíble la calidad. Puedes ir variando entre diferentes formatos. En este caso también va a ir variando el tipo de aprovechamiento del sensor. Por eso es que te digo que este lente se queda corto. Porque ya se empiezan a ver aquí sus orillas en este caso. Así que no es lo más adecuado. Tendría que buscar algún lente más específico para este tipo de cámaras. Otra cosita que había olvidado es que la pantalla es completamente táctil. Para que uses absolutamente todo el menú. Entonces ese aspecto también me gustó. Y finalmente también había olvidado mostrarte aquí. Como tenemos la entrada de micrófono. Tenemos también salida de audífono. Tenemos también aquí un puerto USB-C para cargarla. Y finalmente un micro USB que dice multi. La verdad desconozco específicamente para qué pueda llegar a servir. Si ya tenemos el USB-C ahí. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y tenemos roscas por todos lados. Para que puedas también atornillarle todo tipo de accesorios. Para seguir la experiencia de cámara. Entonces la verdad es que está muy, muy bien. Yo apenas voy a ver cómo la llego a aprovechar de mejor manera. Pero fíjate, lo que me gustó es esto que te menciono. Aquí enciende en rojo. Enciende la pantalla, un recuadro en rojo. Aquí en rojo, aquí en rojo. Que te quede bien claro que estás grabando. Pues me gustó muchísimo ese pequeño detallito. Y como te digo, muchas de estas cosas las comparte con la FX30. Que es un formato más económico. Simplemente recorta en algunas capacidades. Así que bueno, dejemos por el momento hasta aquí esto. Por lo pronto hemos llegado al final de este video. Si te gustó sabes que puedes indicarlo. Y nosotros nos vemos la próxima. Chau. Chau.